Era encantador y misterioso. Sé perfectamente cómo se siente Caitlyn. También me sedujo y me conquistó. Me hizo sentir importante. Todo te lo debo a ti, sirviente. Tal vez, si fuéramos un poco más cuidadosos, podríamos... No sé, establecernos. Podríamos tener una vida otra vez. Ya sé que jamás debí abandonarlo. Usted va a ser un buen asistente, señor Renfield. Es que por primera vez en años sentí que no estaba solo. ¿Te diste cuenta de que eres codependiente? Me preocupo por ti. Yo... Soy el único enemigo. Aquí si me importas. Perdón, perdón, amor. Perdón que más quise lastimarme. Lastimarme. Pudiste tener todo en la vida. Te iría a escoger entre el poder de un dios... ...y la patética desesperación de la humanidad. Lo único que mereces es sufrir. Cuando acabes con toda la humanidad, todos los que te importan van a sufrir. ¿Por qué tenías que traicionarme a mí? Encontraré a todos los que alguna vez has amado y voy a drenarlos. ¿En serio está sucediendo que algo de lo que haces me puede lastimar? ¡Dime! No, 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 no. ¡Yo soy la víctima a la que juraste a proteger! Y tú... ¡Sólo me abandonas! Eso no es cierto.